El presidente de la región, Emiliano García Page, ha anunciado tres nuevos grados que se impartirán en la Universidad de Castilla-La Mancha en el curso 2023-2024, Psicología, Matemáticas y Física. Tuve la ocasión de hablar de Talavera, donde va a haber un máster ya con carácter rápido, pero también habrá un grado. Ayer en Cuenca, que realmente se sorprendieron muchísimo porque es Ingeniería Biomédica, aquí viene Psicología, pero bueno, a Ciudad Real va Matemáticas y en Toledo va Física. De manera que son tres nuevos estudios, que hay demanda, que debe suponer una magnífica formación para además que la gente encuentre oportunidad laboral. La universidad está haciendo muy bien las cosas. Emiliano García Page ha hecho estas declaraciones tras recibir a los miembros del equipo de baloncesto BSR AMIAF Albacete, campeón de la Copa de Europa de este deporte y actualmente en la división de honor de la Liga Nacional de Baloncesto en silla de ruedas. Y vosotros yo creo que sois, de lo que conozco y conozco una barbaridad, yo creo que sois casi el ejemplo que pondría en primer lugar como antídoto contra la resignación. Contra la resignación, contra el conformismo. Por eso digo que el orgullo lo tenemos de entrada, porque va en el simple hecho de que ya tuvierais la iniciativa hace 35 años. Desde Albacete, Emiliano García Page ha viajado a Gramón, una pedanía de gym, para la inauguración de la estación depuradora de aguas de esta localidad. Las directivas europeas en materia ambiental están cargadas de sentido común. Ha sido más fácil plantear disciplina en algunas cosas desde arriba que lo que somos capaces de hacer cuando lo tenemos a pie de calle, porque es muy complicado decir a la gente que deje de hacer esto o que plantee cambiar en este sentido. Pero finalmente hay que hacerlo. Por tanto, no hay discusión, no hay duda. Y nosotros en este sentido planteamos un plan, tenemos un plan en marcha de depuración, de recuperación de más de 600 millones. Una infraestructura sostenible y con un consumo casi doméstico que supone una planta experimental demostrativa de última generación, basada en tecnologías innovadoras para el tratamiento de aguas residuales para pequeñas poblaciones mediante un proceso simbiótico de microalgas y bacterias que utiliza la luz natural del sol. ¡Gracias!